La categoría lo pasé pero me alcanzó a pedal. ¿Tú cómo vas? ¿Tú cómo vas? Bueno, después de una plática aquí con los pilotos. ¿Tu nombre, por favor? Yo soy Sergio Legorreta. Sergio, platicanos en qué coche corriste. Soy piloto del equipo Gato Pardo. Fiat 500. en la categoría T500, abajo. Ok, perfecto. ¿Cómo viste la pista? Es un trazado interesante, corto, demandante, con mucho trabajo en los frenos y en las llantas, sufre mucho la suspensión, complicado, técnico y hasta peligroso. Muy rápida está la pista, ¿no? Es una A66-55. Oye, ¿la entrada en la plana se te dificulta o...? Es una entrada honestamente peligrosa. Siento que, con todo respeto al autódromo, debieron haber escogido un trazado más suave. Mejor, ¿no? Los autos no son tan potentes, pero hay autos más potentes en la pista y es un entronque ahí con el muro que está un poco peligroso. ¿La competencia cómo la ves? La competencia en mi categoría está fuerte. Son equipos idénticos, llevo coches idénticos y estuvimos ahí dando la batalla. ¿Qué auto traes? ¿Qué número es? Es el 23, mi auto. Tú ves, 23. Perfecto, pues muchas gracias y suerte. Gracias.